De mi infancia, recuerdo las resbaladillas del Parque Missouri, el cohete de aluminio pintado de verde que siempre olía a pipí, unos juegos de cadenas en los que daba vueltas y vueltas agarrada de los fierros, como volador de papantla, pero al revés. Si no tenías cuidado, las cadenas te golpeaban. Parar en la carretera, ir a Villa de Santiago a un restaurante, las palomas, era una especie de oasis, el agua fresca de la presa de la boca, el cloro de la alberca de casa de Marta, los zancudos, el olor a zacate recién cortado, cuando no estaba seco amarillo como paja y mi mamá lamentaba que no era posible regarlo, las chicharras, el olor a tierra mojada minutos antes de que empezara a llover, las calles como río, el río como calle y el río como río, todo fluyendo, inundado, lodo y árboles desraizados flotando por las calles. Por una vez, todos esos ríos de la colonia del Valle, Sena, Nilo, Guadalquivir, todos esos ríos que solo eran nombres, Elba, Volga, que aún ahora representan casas, esquinas, pánuco, representan sentidos, fluyen norte o sur, oriente a poniente, y los manejo para llegar a casa de mis amigas. Y en esos instantes de huracanes que llevan nombre, Gilberto, que destruyen todo, se vuelven ríos. Pero nunca sé, ni sabré, quizás, cómo son los ríos auténticos, dónde está el Manzanero, Suchiate, Lys, Wesser. Cuando yo los recorría, eran nombres sin relación a ninguna geografía. Cuando se pone el sol, me gustan las calles de oriente a poniente, las torres, Constitución, Alfonso Reyes. Me gusta subir por caminos que resultan en visitas inesperadas. Tomar Ricardo Margainas y Alfonso Reyes, seguir todo Gómez Morín. Hubo un tiempo, antes, antes, cuando era más libre, que subía a la Loma, un camino detrás del edificio Los Soles, que estaba recién construido, cuando no había nada por ahí, años antes de que le pusieran la diana. Solo había una casa y un camino. Yo lo subí algunas tardes para ver el atardecer. Me sentaba al frente del coche y veía al sol caer mientras fumaba. Miraba el horizonte bordeado por montañas. Y estoy segura de que pensaba solamente en dos cosas, en casarme y en escapar. Música 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 Música